Kikiriki En la biblioteca todo está bien así Busca historias y aventuras Kikiriki explora sin parar Con cada página que pasa hoy La biblioteca se llena de emoción y paz Kikiriki, kikiriki El gallo le feliz Kikiriki, kikiriki En la biblioteca todo está bien así Las páginas susurran cuentos Kikiriki se sumergen sus mundos Con cada palabra que descubre hoy La biblioteca se convierte en su lugar de sueños Kikiriki, kikiriki Kikiriki, el gallo le feliz Kikiriki, kikiriki En la biblioteca todo está bien así Kikiriki cierra su libro Con una sonrisa en su cara El gallo que lee con amor Hace que la biblioteca sea aún mejor Kikiriki, kikiriki Kikiriki, kikiriki 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 Kikiriki